¿Estás parado en el medio de tus días? ¿Y por qué no, no? ¿Estás parado en el medio de tus días? ¿Estás buscando a alguien que te haga romper? ¿Te has dado cuenta lo aburrido de tu vestido? ¿Tienes miedo que hagas? ¡Una bomba de alcaera te hagas! ¡Adiós! Dale una forma a tu vida Dale una forma al amor Dale una forma a tu destino ¡Sacate la careta! ¡Maldito cabrón! El tiempo pasa Y la cosa poco cambia No hay un brago que arregle esta situación ¿Ves al futuro? Un brago muy lejano Y ha llegado el momento ¡Que te bajes del auto! ¡Ves tú! ¡No! Bueno